Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Géminis Una diferencia de opiniones sustancial puede alejarte de un socio de negocios Siempre podemos discrepar, por supuesto, hay libertad Pero cuando la cosa es tan profunda, tan antagónica, tan dispar Las relaciones se quiebran, en todo orden de cosas Más aún en esto que a todos debería ser ganar dinero Pero para que ello ocurra, tenemos todos que remar en la misma dirección Caso contrario, este bote se va a la deriva, se hunde Plantéate por un momento, ¿qué pasaría si esto llegue a ocurrir? No lo quieres, lo sabemos Pero plantéatelo, ponte en situación Esto que defiendes con tanto ardor, con tanta pasión Y que genera la discrepancia, ¿vale realmente la pena? Yo te digo que no, pero tú mismo te debes convencer Trabajo dependiente, profesión Esta semana para ti Géminis No estás haciendo todo lo que se espera de ti en el trabajo Y esto es grave, es muy delicado Porque puedes hacer pensar a tus superiores que están desperdiciando recursos valiosos en ti Que podrían ser destinados a alguien con una mejor actitud Alguien más acorde con sus planes, con sus visiones Con sus sueños, con lo que quieren lograr Tienes que ser tú esa persona, no otro Eso te hace peligrar Pone en entredicho tu presencia, tu estabilidad, tu futuro, todo Reacciona antes de que sea demasiado tarde Amor, esta semana para la mujer De signo zodiacal Géminis Géminis Tu pareja tiene paciencia, pero no abuses de esto Hay ciertos cambios que han sido solicitados oportunamente, insistentemente Pero pareces no haber escuchado Has hecho caso omiso Y esto entraña muchas cosas La primera impresión es que es una falta de respeto hacia tu pareja Una falta de consideración por lo que quiere, por lo que anhela Por lo que le hace bien Si intercambiaran lugares, no te gustaría que te hubiera hecho lo mismo Guíate solo por eso Y te darás cuenta de cuán grave es el problema Resuélvelo Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Arrastran desde un pasado relativamente lejano Una serie de conflictos sin resolver Y esto comienza ya a mellar la relación A herirla A fracturarla De un modo tal que puede hasta resultar irreversible ¿Por qué no se dedican ambos a saldar estas cuentas? A hacer todo lo que se necesite Ofrecer disculpas Mostrar sincero arrepentimiento Obrar solo en nombre del bien ¿Por qué no? ¿Vale la pena? Por supuesto que sí Siempre vale la pena Y ten presente que si no actúas ya Hasta competencia puede haber Alguien que le demuestre a tu pareja Que tiene la capacidad de hacer todo aquello a lo que tú te has negado Todo aquello que fue un problema entre ustedes con esta persona no lo sería Considérate advertido No te lamentes luego Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar